Siempre protestó contra los play-off. En la regularidad, el Ademar ha sido mejor que el Barcelona, que jugará la Copa EHF. La Copa de Europa la disputarán el San Antonio como campeón de esta temporada y el Ademar como campeón de Liga. Así que la campaña próxima, dos equipos españoles en la Copa de Europa. No es una competición extraña al Caja España de Mar, ni muchísimo menos porque ya la ha disputado en dos ocasiones anteriores. Y este título de Liga es el tercero en las vitrinas del equipo leonés. Antes había conquistado una Recopa y una Copa a Sobal. Y esta campaña estuvo a punto de repetir en Recopa, fue subcampeón. Después del partido, después de la celebración, después de la alegría, después de la euforia, recogíamos estas opiniones. No, 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 que les tratamos de pelotas y no quiero que se me vea la colita. Dinos algo. No quiero que se me vea la colita, así que no podéis pasar. ¿Algo más? Algo más. Somos campeones y que les den por culo a los que no lo son. Lo más grande que me ha pasado, absolutamente. Yo, bueno, he tenido otros títulos y tal, pero yo creo que en esta liga y con este equipo ha sido un año extraordinario. Y bueno, esta afición es ya el colmo. Y yo creo que se la ha merecido muchísimo la afición, León y este equipo. Es que no soy capaz de describírtelo. Esto es impresionante. O sea, esto es algo que no cambiaría por nada del mundo. O sea, esto no lo cambio por nada del mundo ahora mismo. Ni este momento, ni todos los momentos que he vivido en el equipo desde que llevo aquí. Desde los cinco años que llevo aquí. Lo que más me gusta de mi currículum es que no tenía ningún título repetido. Y por siempre puedo romper la racha y repetir alguno. Y es más bonito. Es una maravilla. Ahora, como me veis tú de bajonazo, porque ha sido tanta la tensión, que ahora me parece que vamos a ir a bañarnos donde hay una fuente que no hay agua, ¿no? O sí hay. Entonces, nada, a disfrutarlo. Y nada más. ¿Alguna vez los periodistas tendríais que ser menos serios? Me cago en la leche y... No, es que es una maravilla. Es un premio, un deseo y ha sido una fiesta impresionante. Pero es que no lo habéis visto. ¿Dónde estaba este cámara? Te voy a dar una patada, chaval. ¡Bribón! ¿Qué le estás diciendo a Fariza? Esto se puede decir públicamente. A veces, para llegar aquí, hace falta entrenar en División de Honor. Y Fariza, cuando venía de Leganés y era un partillo, tuvo confianza siempre en mí. A costa de muchas personas que no la tenían y confiaban más en el grupo de jugadores, él confió en mí cuando estaba en la Giza Naranco. Y se lo estoy agradeciendo y dando la parte que le corresponde de este título. ¿Hacía tiempo que no oía hablar bien de Fariza? Yo siempre he hablado bien. Cuando estaba yo, además, se cobraba religiosamente. Manolo, esto no se cambia por nada, ¿no? Bueno, por la Liga, por dos títulos juntos. La Liga y la Copa Europa del año siguiente. Pero bueno, la primera vez, sabes que es irrepetible. Y la verdad es que conseguir esto aquí en León y en las circunstancias de este año, pues para mí hace que lo valore mucho más que cualquier otro título o logro que haya conseguido antes. Nadie lo pensaba. Ya cuando conseguimos la Recopa y la Copa Sobar, pensamos que habíamos tocado el techo. Nosotros, hombre, siempre estás luchando a más. Pero yo creo que este año, tal como empezamos con los obstáculos de formar la plantilla, pues esto era un sueño. Y yo creo que por eso estamos... Yo creo que este título tiene un valor doble. Bueno, pues después tocaba celebración fuera del Palacio Municipal de los Deportes. Con el objetivo, con el destino puesto en la Plaza de Santo Domingo, los jugadores, algunos especialmente ataviados con un atuendo infantil y veraniego, se encaminaron hacia la Fuente de Santo Domingo. Lo hicieron desde el Palacio de los Deportes, en el techo del autobús. El autobús no era un autobús especialmente habilitado para el efecto, sino el autobús normal del Ademar. Y arriesgando algo el pellejo, aunque fueran a cinco por hora, se dirigieron por la avenida Fernández Ladreda hacia la Plaza de Santo Domingo. Tuvieron que hacer, como estamos viendo, un alto en el camino, justo en el cuerpo de bomberos. Allí, estos con sus camiones, sus sirenas, sus mangueras, pues hicieron partícipes de la fiesta a los jugadores del Ademar. Sin duda alguna, una originalidad de los bomberos de la ciudad de León. Rumbo hacia Santo Domingo, enfilando antes, dirección a la Plaza de Guzmán. Y de ahí, por Ordoño II, destino hacia miles de personas que esperaban. En los flancos de Ordoño II, pues algunos espectadores aplaudían. Los jugadores, conforme iban llegando a la Plaza de Santo Domingo, se ponían en ambiente, se calentaban, porque, claro, veían en el horizonte esos miles de personas que les aguardaban, muchos de los cuales, especialmente Público Joven, ya había inaugurado la Fuente de Santo Domingo. Ya se habían bañado. Y todo hay que decirlo, todo hay que decirlo, no estuvo demasiado bien organizado el baño en la Fuente de Guzmán, donde esperaban, es difícil calcular, como siempre, pero unas 8.000 personas, de todas las edades, de todos los sexos, con banderas de León, con camisetas del Ademar. En fin, con una euforia y una satisfacción por este título histórico conseguido. Bajaron los jugadores del Ademar del autobús y se encaminaron a la Fuente, pues por un estrecho pasillo que dejaron los miles de espectadores que estaban esperando ese baño en la Fuente de Santo Domingo. Un baño que, como digo, fue en el orden multitudes y no lo pudimos presenciar bien del todo. Pero, en fin, ya se sabe que en estas celebraciones multitudinarias es un tanto difícil mantener el orden. Muy cerquita de la plaza de Santo Domingo está la plaza de San Marcelo, llamada Plaza del Ayuntamiento Viejo. Allí estaba montado un escenario y a él se subieron todos los jugadores del Ademar, como si se tratara del grupo Locomía, pero multiplicado por 40. Están todos allí, todos cantando el famosísimo tema hecho por Freddie Mercury, eso de que somos campeones y que, bueno, hay algunas competiciones como la Champions League que lo han instaurado como himno oficial. Y allí se cantó, se bailó, o fue la última celebración oficial de las celebraciones públicas del Ademar después del título de liga, al menos de momento, porque el próximo martes volverán a la plaza del Ayuntamiento, esta vez para ser recibidos por toda la corporación con el alcalde Vio Amilivia a la cabeza. Hubo una celebración privada en la noche del mismo sábado a la que asistieron la plantilla del Ademar y representantes de diferentes medios de información e instituciones invitados al efecto, pero fue una celebración ya un tanto privada. Pues esto es todo en este domingo 17 de junio 2001, 24, 26 horas después de que el 16 de junio se haya marcado en el calendario como fecha histórica para el deporte leonés. Por primera vez un equipo de esta tierra gana una liga. Es el Ademar, es la liga asoval e incorpora ya un tercer título. Sin duda alguna el equipo de Manolo Cadenas es el que más alegrías le ha dado a Leo. Es un super equipo entrenado por un super profesional, pero si les parece dentro de unas horas estaremos con ustedes. Adiós, les esperamos en grado a cero.